El panorama internacional y es que en Brasil se ha tenido un recorte importante del presupuesto en el tema de educación. Esto ha traído, obviamente, críticas para el gobierno de Jair Bolsonaro. El ministro de Educación dirigido por el Ministerio de Educación, dirigido por Abraham Brentraub, invirtió en la educación de jóvenes y adultos sólo 16,6 millones de dólares, lo que corresponde al 22% de los 74 millones de dólares previstos, siendo esta la inversión más baja en el programa en los últimos 10 años. En 2012, durante el gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff, la inversión fue de 1,6 mil millones de dólares, 115 veces más que en 2019 con Bolsonaro. Además, el proyecto de ley de presupuesto anual del gobierno brasileño para el año 2020 estipuló alrededor de 25 millones de dólares para educación de jóvenes y adultos, arrojando así un panorama poco alentador. Gracias. 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 Gracias.